El manual del sistema de trabajo de estudio de casos para la organización y administración de las instituciones educativas es el título de mi trabajo. Se hace necesario contar con un manual que organice, regule el sistema de trabajo en las instituciones escolares y en cada uno de los diferentes niveles educativos de la Dirección Municipal de Educación, así también como en las escuelas primarias, secundarias, técnicas y de demás niveles, cumpliendo así las expectativas de directivos y designados. Un manual con documentos, normativas, líneas de trabajo del sistema, de la Dirección Municipal y de las escuelas, en aras de mejorar de forma continua la preparación de cada una de las estructuras. Así arribamos a las conclusiones que al analizar los documentos rectores de este sistema de trabajo y la planificación por objetivos, se adolecen de normas, criterios, juicios que direccionan el sistema y no permiten establecer líneas teóricas para mejorar el trabajo diario. La elaboración y puesta en práctica del manual para el sistema de trabajo y la planificación por objetivo, así como los indicadores de eficiencia de la Dirección Municipal y las escuelas, propició mecanismos de trabajo que alinean la Dirección Educativa. La aplicación del manual consiste en normas, criterios y juicios que direccionan el sistema, con ejemplos prácticos que permiten una mejora continua en la organización y administración de las instituciones educativas.